El Congreso de Ciencias del Mar La Universidad de Magallanes firmaron un convenio de colaboración para la organización conjunta del evento que durante casi una semana espera convocar a más de 500 personas, entre investigadores, estudiantes y connotados científicos nacionales y extranjeros. Tenemos acá varios hitos históricos, los 40 años del Congreso, los 500 años de Ciencias del Mar en Chile, el compromiso del UMAC de asumir por tercera vez la realización de este evento, varios hitos. Es uno de los congresos y eventos más importantes de la Ciencias del Mar en Chile, donde convoca a muchos estudiantes, académicos, científicos, importancia nacional e internacional. Y justamente el próximo año se realiza en homenaje por los 500 años del paso Hernando Magallanes por el Estrecho y va a ser una instancia de importancia por este hito histórico. Protegiendo el futuro de los ecosistemas australes. Bajo este lema, los asistentes tendrán la oportunidad de mostrar trabajos y proyectos, además de dialogar en torno a temas de especial vigencia a nivel nacional e internacional. Como áreas de manejo protegidas, que es muy importante para la región de Magallanes, ya que es algo que está en discusión. En el momento en donde hay muchas personas partícipes de diferentes instituciones, del gobierno, también hay ONGs involucradas que hacen trabajo científico al respecto. Y también vamos a considerar, por ejemplo, arqueología marina. Del 25 al 29 de mayo, principalmente en la Universidad de Magallanes, pero también en lugares como el Centro Cultural o el Teatro Municipal de Punta Arenas, serán protagonistas de cuatro décadas de ciencia marina, esta vez celebradas en el extremo austral. Del 25 al 30 de mayo.